Durante un evento de campaña, el candidato a gobernador del Estado por el Partido de la Revolución Democrática, Jaime Beltrán del Río, dio a conocer públicamente la integración de por lo menos 29 exmilitantes de los partidos contingentes que se suman a la estructura de su campaña. Sí, mire, hoy tenemos un evento en el principal municipio, en la principal ciudad del Estado de Chihuahua, en la que tenemos mucho trabajo que hacer como gobierno, así en el municipio, así en el Estado. Hoy estamos haciendo un grupo de unidad de fuerza, en el que le queremos decir a la sociedad juarense que estamos conformados en un equipo multifactorial, un equipo de gente de todas las creencias políticas, que lo que quiere es hacer un gobierno cercano a la ciudadanía. El candidato señaló que el partido ha sumado el trabajo de chihuahuenses comprometidos con el Estado, y habló también sobre las renuncias de militantes del PRD que se han unido al Partido Acción Nacional. Bueno, se van, es cierto, porque esa es la libertad de la democracia, pero son más lo que se unen. Se lo garantizo que traemos una fuerza tan importante, que vamos a dar un ejemplo de cómo se gobierna el Estado de Chihuahua. En el evento, se reunieron militantes del partido y el candidato presentó las propuestas que integran su campaña.